Let me be your fantasy Hoy la luz del sol se fue calmando Y ya me siento cansado de vagar Yo sé que ya, ya no está esperando Ya no vale la pena regresar Dicen que la distancia es el olvido Y al final debo darles la razón Porque si de tu amor fui cautivo Hoy ya puedo vivir sin tu amor El tiempo va calmando las pasiones Se apagan como se apaga un velón Por muy grueso que sea, se termina Y eso lo va notando el corazón Hoy la luz del sol se fue calmando Y ya me siento cansado de vagar Yo sé que ya, ya no está esperando Ya no vale la pena regresar Hubo momentos tan hermosos Esos son los que van a perdurar Nadie podrá quitarnos esos gozos Pero se terminaron Y nada más Ahora toca quedarse muy tranquilos Ahora toca pensar en otras cosas Ahora toca continuar el camino Cada uno por su lado Cada uno por su lado Y a otra cosa Dicen que la distancia es el olvido Y al final debo darles la razón Porque si de tu amor fui cautivo Hoy ya puedo vivir sin tu amor Hoy la luz del sol se fue calmando Y ya me siento cansado de vagar Yo sé que ella, ya no está esperando Ya no vale la pena regresar Ya no vale la pena regresar Ya no vale la pena regresar Gracias por ver el video